¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Gran noticia a jubilados del PAMI. El PAMI dispondrá de un nuevo servicio para sus afiliados. Este nuevo servicio estará destinado a aquellas personas que realizan tratamientos hipertensivos. Así, los afiliados podrán controlar su presión arterial en sus farmacias habituales. Este servicio será gratuito y ayudará a los afiliados sin un tensiómetro. También se comunicó que se cerró un acuerdo con farmacéuticas nacionales e internacionales para garantizar el acceso a medicamentos gratuitos. El acuerdo asegura que los precios a los que PAMI adquiere los medicamentos estén siempre por debajo de los aumentos de mercado. Gracias a esto, se garantiza el ahorro mensual de los afiliados. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.